Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Este video, no sé si va a ser muy largo, no creo, este video no creo que sea tan largo, ¿verdad? Este, bueno, pues, este, ahorita son las 7.43 de la mañana, estoy vestida para el trabajo, ¿verdad? Déjenme quito esta sudadera. Lo que pasa es que ando en la mandarina y pues, este, le hablé a eso de las 7 al mayordomo y dije cuando le habían hablado, como que amaneció un poco de ser, amaneció, amanecieron los carros con serenos, o supongo que también, pues, en el campo cayó sereno en la noche o la madrugada o cuando cayó sereno, yo no sé, ¿verdad? Pero sí, está algo frillito hoy, sí, en la mañanita, pero, um, estamos básicamente esperando la llamada para ver, básicamente estamos esperando la llamada, ¿verdad? Para que nos digan a qué horas vamos a entrar y así es esto de la mandarina. Yo sé que las personas que han trabajado naranja, mandarina y limón, me entienden, este, pero las personas que no, ¿verdad? Pero se les hace un poquito raro, pero así es, amigos. Bueno, pues, este, les quiero hacer este video ahorita. Ah, me preparé un café, ya casi, ah, casi nunca, 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 casi nunca, nunca tomo café. No me gusta el café, tampoco me gusta Starbucks ni nada de eso. No soy fanática de esas cosas, ¿verdad? Bueno, pues, les quería hacer este video porque la verdad, ah, hoy, ahorita que tengo tiempo, hubiera estado yo descansando, esperando la llamada, dije, me voy a meter a los comentarios. Y, ah, recientemente subí un video, este, que le puse, lo titulé, básicamente, ¿cómo lo titulé? Déjenlo, busco. Lo titulé, me convertí en una diva trabajadora de campo en tutorial. Y, bueno, pues, me metí a leer los comentarios. De hecho, cuando empecé a hacer videos de YouTube, jamás respondía a los comentarios. No sé si recuerdan, pero cuando subía los videos, como las cuentas de banco, que mandándonos algo, nos respondía a los comentarios. Nomás subía los videos, agarraban como un mil y tanto vistas y jamás respondía a los comentarios. Así era yo antes. Ahora que tengo más seguidores, este, respondo más a los comentarios y siempre trato de darles corazón, ¿verdad? Pero antes nomás subía y me olvidaba yo. Y no sé por qué, porque casi no me comentaban tanto, tanto que digamos. Pero, este, aquí la mayoría de la gente me dice diva, nada que cene. Y otros dicen, en mi opinión, se te está subiendo a la cabeza. Aún recuerdo cuando subías videos en el campo contando cómo era tu vida. Hoy te compras, hoy de compras en compras has convertido en una, en un make-up by J.H. No sé quién será esa, pero digo, ¿qué tiene de malo, este, andar de compras en compras? Cuando yo sé que me puedo comprar mis cosas, ¿verdad? No les estoy diciendo, ¡ay, miren lo que compré! Ustedes no pueden. Creo que hay muchas personas que ganan mucho más dinero que yo. Y esas son las personas realmente que son, este, que entienden, ¿verdad? Que, pues, no tiene nada de malo. Yo simplemente... Creo que es un amigo. ¿Bueno? Hecho a las 10. ¿A las 10 ahí? Ok, ándale, pues. Ya, pues, ya te ganan tiempo, están contando ahí, pero a las 10 abajo vamos a empezar. Ok. Ok, ándale. ¿Vieron que sí? Ok. ¿Qué tiene de malo, este, poder comprarme mis cosas? Ver, al cabo, yo las estoy comprando. Sí, pues, ni modo, que no, me acabo de mover y tengo que comprar un montón de cosas. Y, este, cuando andaba en mi otro lugarcito, a ver, a un cuartito, pues, no podía comprar muchas cosas, porque si no se me llenaba. Y ya lo tenía lleno. Y, y de por sí, a veces me, me entraba, ¿verdad? Y me iba yo a la locura a comprar también. Ah, pero no tiene nada de malo. No sé por qué la gente piensa que, que ya andar de compras significa que se te subió la fama, o se te subieron los humos, como le pueden llamar. Claro que no. Simplemente que como persona que hago videos, subo todo lo que hago. Y, al menos que ustedes, al menos que esa gente quiere que yo esconda lo que suba. Pero, claro que no va a pasar eso, porque hay más personas que me apoyan y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero saber lo que compraste. Esto de YouTube, recuerden, es para que la gente se entretenga, ¿verdad? Si yo, si, si a mí se me hubieran subido los humos, yo no saliera así, como estoy ahorita en, ¿cómo se dice? En mis cositas de campo, ¿verdad? No, no sacara yo mis orejas, que obviamente están grandotas. No cargara yo mis greñas así. Porque no, a mí no me da vergüenza salir sin maquillaje a la calle ni en video. Ya me han visto miles de veces sin maquillaje. Pero hay días que también me siento como, uh, déjame ponerme guapa. En mi opinión, yo me siento bien de mí misma, yo me siento guapa. Si tú no me ves guapa, si tú no me ves bonita, ese es tu problema. Tú enfócate que tú misma o tú mismo te veas bien. Y ya yo me enfoco que yo misma me vea bien, ¿verdad? A mí no me importa si hay una más culona y más tetona y con cuerpo bonito. Qué bueno, felicidades. A mí me importa a mí misma porque el cuerpo de ella no me va a ayudar en ninguna forma a mí. Lo único que yo me puedo ayudar es con mi cuerpo, con mi forma y así, ¿verdad? A mí lo que ella u otra mujer tenga me va y me viene. Si hay una que está más plana que yo, pues eso le afecta a ella. A mí no me va a afectar en ninguna manera. Diva esa pitufa está perdiendo el piso por unos likes. Qué feo es eso, ya perdió la sencillez. Yo no sé qué significa sencillez para las personas. Siempre dicen sencillez y humildad. Jamás, jamás, en ninguno de mis videos. Ya tiene, desde hace un año que me dicen, ya perdí, ya se subieron, ya se te esto, ya se te lo otro. Y cuando apenas tenía yo como 8 mil suscriptores me empezaban a decir eso. Digo, ¿cuál? Bueno, y la gente sigue ahí. Y como voy creciendo más, pues más, 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 más. Bueno, haciendo lo mismo, ¿verdad? Claro que no he perdido quién soy. Yo siempre he sido la misma. Simplemente ahora subo otro contenido, ¿verdad? Soy un poquito más alegre, más abierta. Conforme te vas envolviendo más en la cámara, sale más tu personalidad. Yo siempre he sido un poquito como... Desde un principio he sido así. No sé si han visto, pero así siempre he sido. Vayan a mis otros videos. Vayan y van a ver. Obviamente hubo un periodo donde... Donde me enfoqué en otras cosas, ¿verdad? Este, en trabajar y todo eso. Era como muy tun, 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 tun. No me de tiempo a mí misma. Como que, como que... Por un tiempo se me olvidó mi felicidad. Como que yo quería yo, como dicen, atacar las prioridades primero. Antes de atacar mi felicidad. Pero sí, si ves a mis videos antiguos. Cuando apenas empecé YouTube. Donde agarraba yo una vista. Y era solamente la vista de mi mamá. ¿Verdad? Así, soy la misma. Soy la misma. Ahora llegan mis videos de antes. Los bilingües. Los videos donde a veces tengo videos en inglés. Soy la misma. La misma que... Así. Yo siempre he sido así. Me dicen a mí, este... Chocante, fantachosa. Pero cuando me conocen dicen, no eres nada así. Pues no, no soy nada así. En realidad, sí tengo una resting bitch face. Donde siempre me veo enojada por la forma de mi cara. ¿Verdad? Y no solamente a mí. También a mi mamá le dicen lo mismo. Que es creída y eso. No. Simplemente que ella es feliz con lo que ella es. Tiene la autoestima alto. Ella siempre lo ha tenido alto. Siempre, siempre la gente veo que la quiere poner para abajo. Ya sean familiares, ¿verdad? Cercanos, hasta familiares cercanos la quieren poner abajo. Porque ella nunca se ha sentido menos. Nunca se ha sentido, este... Como dicen por ahí, este... Como un pedazo de basura. Jamás se ha sentido así. Y eso es lo que a la gente le cae mal. Visto que a la gente cuando tienes una autoestima bajo. Cuando tú misma o tú mismo te pones para abajo. Es cuando la gente... Ahí está, ahí está, ¿verdad? Como dicen, nadie te quiere cuando... Toda la gente cuando te ve alto y te ve bien. Oye, pero nomás te ven abajo. Ahí van a ayudarte. Así es todo. Dicen, jajaja, cada vez más grinda. Se cree... Cada vez más ridícula. Se cree gringa en el bar americano. Y ahora diva, jaja. Esta chica lo que tiene es un problema de aceptación y mental. Ah, no. De hecho, como les digo. No me agrada la banda mucho, queríamos. No me agrada. No me gusta Calibre 50. No tengo nada en contra de Dios. Simplemente no me agrada. No me agrada. No me agrada. Prefiero escuchar otro tipo de música en español. A mí soy fanática del trap. Yo sé que a todos me dicen. Ah, esa música es Nakada. Pero a mí me gusta. Me gusta Bad Bunny. Me gusta Ozuna. Me gusta todo ese tipo de música, ¿verdad? Darell. ¿Qué más? Me encanta, maná. Me gustan, este... Como los Bukis también me gustan. Bronco también me gusta. ¿Verdad? Pero como que no me gusta la música como de banda. Como banda machos. No soy fanática de banda machos. No me gusta como... ¿Cómo se puede decir eso? Me gusta como, este... Si escucho a las chilenas, ya saben, este... He hecho eso, sí. Porque eso siento que es música como... Es tradicional oaxaqueña, ¿verdad? Porque es muy tradicional. Mi estado, ¿verdad? Yo amo mi estado. Aquí yo sé que la gente... Starbucks esto, Starbucks el otro. No me gusta Starbucks. No me gusta Starbucks. No le veo el hype que le echan a Starbucks. Yo no me gusta Starbucks. A mí me gusta... Jumbu juice. ¿Me entienden? ¿Me entienden como los digo? Los gabachos les encanta Starbucks. La gente americana, la gente que se cree... ¡Uh! Hay un Starbucks siempre posando con su botecito de Starbucks. Que no los critico, ¿verdad? Cada quien, ¿verdad? Aleluya y aleluya. Aleluya, aleluya. Y cada quien con la suya. A mí personalmente no me gusta Starbucks. Prefiero un café de McDonald's. Exactamente. Así soy yo. En fin, casi no me gusta el café. Pero aquí estoy tomando café. Porque es muy rara la vez que tomo café. Así mismo con la música de banda. No me gusta que digamos que... ¡Ay! Voy a escuchar banda. No, no me gusta. Me gusta más como el rap. Este... Yo no sé por qué. Me gusta las oldies. Old school. Ah... R&B, ¿verdad? Pero no significa que de vez en cuando no escucho banda tampoco. Ahí está. Este... Así soy. Así soy. Discúlpenme si no les gusta, ¿verdad? Pero así soy. Yo simplemente... Yo no sigo... Sigo la norma. Me encantan los bares, pero no me gustan los bailes. ¿Por qué me gustan los bares? Porque es más chill. Es más relajado. Te vas y te sientas y tienes conversaciones. Un baile es como un montón de gente pegados y no me gusta, no me gusta. Y luego te sacan a bailar y luego... Ah... No quiero, ¿cómo se dice? Decirles no, que no y que no. ¿Verdad? Porque casi... No, a mí no me... La verdad no soy que digamos... No sé bailar bien banda, ni cumbias, ni... ¿Cómo se dice la otra? Ni norteñas. No sé bailar. Me crié cristiana, así que nunca aprendí. Y tal vez puede ser una de las razones por cual tampoco no me gustan... Este... No me gusta la música, ¿verdad? Porque no crecí en ella, pero como en la escuela sí escuchaba yo música como rap, pues... Y R&B en mis tiempos, en mis tiempos, pues tal vez por eso me acerqué más a eso, ¿verdad? Puede ser solamente una teoría, no sé por qué, ¿verdad? Pero como digo, cada quien tiene gustos diferentes y hay que respetarlos, ¿verdad? No nomás porque no me gusta la banda significa que no me gustan otras cosas, ¿verdad? Pero sí, ahí está. Como digo, no me gusta Starbucks. ¿Cómo se dice cuál es tu Starbucks drink favorito? Yo no sé, yo no sé. Ahí cuando voy a Starbucks digo, large, y luego dicen, venti, o yo a veces quiero decirle, venti, como el maquillaje de Rihanna. Pero no. Así que, este, quiero decirles que, por favor, este, a todas las personas que... Van a empezar a decir, este, se te subió el otro, se te subió esto, se te subió el otro, digan exactamente en qué se me subió. No pongan comentarios así nomás, se te subió. Explica. Antes hablabas así y así, antes decías esta palabra, ahora dices esta palabra, antes no ibas aquí, ahora vas acá. Como el señor que dijo, antes subías puro de campo y de tu vida, ahora subes puro de compras. Tan siquiera aclaró lo que... Tan siquiera aclaró y me dijo más o menos qué, y así puedo responderle claramente, ¿sabes qué? Discúlpame, ahora pues sí me alcanza poquito, poquito. No digo que soy una rica, millonaria, ni una súper famosa. Claro que no, sí. Antes, pues, ¿cómo voy a comprar si no me alcanzaba? Ahora pues sí me alcanza para comprarme un café. Sí, me alcanza para comprar lo que necesitaba yo aquí. Ni modo que no comprara y me moviera a este lugarcito sin nada, ¿verdad? Obviamente que no, obviamente que no. Y la gente me pide, por favor, haz videos de compras. Cuando me vas de compras, enséñanos. Enséñanos lo que compraste. Entonces, pues eso voy a hacer, pero no significa que por eso no... ¿Cómo se dice? Estoy perdiendo el piso. Como le dicen a Isabel Vlogs. Oh, Isabel Vlogs es una creída, se cree esto, lo otro. No, simplemente, ya he visto su video, si yo no le veo eso, a Kenia's Vlogs, a veces cuando la gente me comenta que Kenia es todo, y luego le dicen, no, Bélgica es mejor que Kenia. Yo no soy mejor que Kenia, porque Bélgica se hacía. No, porque Kenia es puro Louis Vuitton y esto. Si a ella le alcanza para Louis Vuitton, qué bueno, la felicito. Obviamente ella tiene un esposo trabajador. Ella también es bien trabajadora y bien sencilla y bien humilde. Y si le alcanza a comprar el Louis Vuitton, no significa que sea presumida, ¿verdad? No significa nada. Al contrario, como que eso me anima y me inspira a mí a trabajar más para yo poder un día comprar Louis Vuitton, porque yo no tengo maquillaje de marca. Yo no tengo Louis Vuitton Michael Kors. Yo no tengo nada de eso, ¿verdad? Todo lo que compro es sencillo. En el video no dije nada de Diva. Simplemente fue un maquillaje. Los títulos, amigos, no son tan en serio. Por favor, no los tomen tan en serio. Son nomás para llamar la atención de otra gente. Pero, como digo, si tú eres una persona que sigue a Bélgica, no a los títulos, pero si sigues bien a Bélgica y sabes que un título nomás es un título, son chistes, son para que ustedes se distraigan y digan, ay, a ver, ¿de qué se trata este video? Y vean y se rían conmigo y digan, qué chistoso o qué interesante o, wow, ¿va a haber videos serios en mi canal? ¿Va a haber videos de compras en mi canal? ¿Va a haber videos donde me actuó como una boba? ¿Va a haber videos donde actúo con mucha seriedad? Y, pues, hablo de problemas serios, ¿verdad? Van a ser videos serios, como el video donde hablé sobre el muchacho desaparecido. Hay videos serios y hay videos que no son serios. Por favor, sepa la diferencia que YouTube debe ser un espacio divertido donde se te olvidan tus problemas, donde te relajas y al final del día como que miras, ¿verdad? No necesariamente con mis videos, pero YouTube es un espacio bonito, ¿verdad? No hay que llenarlo de odio, de odio y más odio. Esa gente, por favor, examinen sus vidas primero y luego después examinen la mía. Cada vez que tengan una crítica, pongan algo de su vida y que algo que ustedes cambiaron para que yo tal vez aprenda de ustedes. ¿Qué tal se hacen en esto, verdad? Dicen, Bélgica, tú haces esto mal. Dime, ¿qué haces tú bien? Y tal vez aprende yo algo de ti. Nos vemos en el próximo video. Adiós.